Allá, en el momento que la tempestad se quiera hundir, él viene con toda autoridad y manda a calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel, caminar por entre las aguas del Marroco. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando esté frente al mar y lo tengas que atravesar, dama este hombre con fe, solo el hombre en el mar, que cuando no tengas temor, sigue también el faraón. Al otro lado tú pasarás, y ahí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo el hombre en el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás tiene el faraón. Al otro lado tú pasarás, y ahí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que en Marroco tú tendrás que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el mar no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria, la colabora un canto. Amén. Amén. Dios les bendiga en las horas hermosas de esta mañana. ¡Aleluya! Yo soy todo regocijado, mi buen Dios, por este hermoso privilegio, hermanos hermanos. Porque para mí es un privilegio grande. Porque aún siendo inmerecedero de ellos y el Señor, le ha placido llamarme de este lugar, y caerme a este lugar hermoso, en el cual me gozo en gran manera, porque yo sé que hay hermanos dotados, hay hermanos con gran sabiduría, pero a Jehová le ha placido así, amén. Dame este hermoso privilegio, que Dios les bendiga a los hermanos que están apoyándonos en este hermoso evento. En el cual, hermanos, hermanos, el cielo es testigo. Y así, hermanos, hermanos, también las aguas. Y este pueblo redimido con la sangre del Cordero. En el cual, hermanos, hermanos, nuestra hermana Cati ha sido doctrinada en la lucha. ¡Amén! ¡Amén, Señor! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Antes del tiempo, hermana Cati está decidida, le hicieron a ellos, antes que hagamos las invitaciones. Ella dijo, yo no tengo nada que pensar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Porque el Señor ha obrado en su corazón. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que bueno cuando Dios obra en nuestra vida. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor escuchó las oraciones de mi hermana Noris. ¡Gloria a Dios! Cuando ella testificaba en la iglesia y de silla oren por mis hijos porque no quieren ni venir a la iglesia decían es que usted ya está mayor nosotros somos jóvenes y tenemos que disfrutar ¡Aleluya! porque el diablo ha venido para matar, robar y destruir pero Cristo vino a dar vida en abundancia el Señor hizo aquel varón en aquel lugar sus oraciones y sus limones han sido llegadas al trono de la gracia y ahí hermanos hermanos vemos cuando se cumple la palabra en nuestra vida cuando ponemos a Dios por primero antes de todas las cosas y Él es el único hermanos hermanos que obra Dios bendiga la juventud de ir a la iglesia ¡Gloria a Dios! a los hermanos que nos se han bautizado el Señor le bendiga hay muchos amados hermanos ahí con esa necesidad pero lo más fácil es decir amados hermanos le voy a seguir al Señor como le dijo aquel varón que encontró en aquel lugar sígueme le dijo que no serás más pescadores de peces sino que te voy a hacer pescadores de hombres le dijo y aquel hombre dejando las redes se encaminó sin ver a su familia sin ver a nadie porque el Señor dijo que el que no dejara padre, madre hijos, heredades todo dijo por seguirme a mí no es digno de entrar en aquel lugar pero ahora ella está haciendo un pacto con el Señor porque el Señor mandó a los discípulos a predicar y le dijo que fueran y predicaran y todos aquellos que creyeran y fueran bautizados y perseveraran hasta el fin estos serán salvos ella viene a hacer un paso hermoso verdad pero sabemos que después de esto tiene que estar segura que el Señor está con ella nosotros los padres de ella no vamos a poder ayudar de sus problemas tal vez como ella quiere pero si ella dobla rodillas y hasta uno que le va a escuchar allá está uno que se no tiene el límite allá está uno que si se le clama a las 3 de la mañana él está despierto allá está con su oído atento y le profetizó allá y le dijo prepara tu casa porque tú morirás ese hombre dice que volteó su rostro a la pared y se inclinó y exclamó y le dijo que había andado en sus caminos y que había hecho la voluntad de Dios y el Señor oyó su clamor y dice que no había salido de al patio el profeta cuando le dijo regresate le dijo aleluya este Dios es bueno cuando le clamamos esperamos amados hermanos verdad esta jovencita perecer y sus peticiones que ya tiene en su corazón que es la demás de ese lucho sabemos amados hermanos mis hermanos han hablado extensamente que Juan el Bautista iba predicando que se preparara el camino delante de tu paz le decía porque yo soy la voz que claman al desierto él fue el que vino antes de Cristo a hablar y allá hizo grandes maravillas y grandes milagros y no le quisieron creer aquella gente amados hermanos salían allá por la ribera dice verdad queriendo ser baptizados pero Juan sabía en su corazón que no querían hacer aquellos dignos sino los reprehendió generación de víboras les dijo quién nos ha enseñado a huir de la vira que vendrá a ser frutos dignos de arrepentimiento aleluya y en eso nosotros nos alegramos y nos gozamos vemos en el tiempo de la persecución cuando el saulo asolaba las iglesias agarrando mujeres y hombres y los metía a las cárcel dice que aquellos fueron esparcidos los hijos de Dios dice que allá un varón llegó Samaria predicando el evangelio aleluya que el varón llamado Felipe y dice que la gente le escuchaba atentamente aleluya porque dice amados hermanos que grandes prodigios y milagros así dice que los paradísticos eran sanados también pero ahí estaba un hombre también que había tenido engañada aquella gente verdad el cual se llamaba Simón ese hombre verdad había sido antes mágico y con sus artes mágicas había embelezado mucho tiempo que el pueblo y todos le creían estaban atentos porque decían esta es la gran virtud de Dios no bendiga a nosotros verdad que ya nosotros que somos bautizados ya no tenemos que andar creyendo en esas cosas porque nosotros tenemos un Dios vivo tenemos aquel que sacó del pueblo amados hermanos y le pagó por el mío Rodrán en tierra seca así él los va a llevar el día de su gracia amén aleluya y este hombre amados hermanos dice que también tenía engañada a la gente pero Dios bendiga pero dice que cuando oía aquel pueblo verdad que aquel varón predicaba con el Espíritu Santo dice que se bautizaban hombres y mujeres porque aquí se llaman amados hermanos personas razonantes aquí no se bautizan niños menores de edad porque en aquel día amados hermanos si nosotros bautizamos un niño menor y se va al mundo esa sangre va sobre nosotros pero si esta hembra se va al mundo la sangre va sobre ella porque ella tiene uso de razón y la salvación es de ella pero allá dice que aquel mismo hombre oyó y lo vio y fue bautizado de él y dice que se acercó amados hermanos a Felipe porque miró los grandes prodigios y milagros que descendían de aquel varón y dice amados hermanos que se quedó atónito viendo porque amados hermanos cuando el Espíritu Santo obra amados hermanos hace cosas grandes verdad para los que no creen por su palabra crean por sus hechos aleluya y dice amados hermanos que él llegó y se bautizó y allá llegó la palabra amados hermanos a Jerusalén donde estaban aquellos varón y dijeron amados hermanos se dieron cuenta que había llegado la palabra de Dios a Samaria y enviaron a Pedro y a Juan porque los que se bautizaron se habían bautizado en el nombre de Jesús pero no habían recibido el Espíritu Santo y aquellos llegaron dice la palabra de Dios y le pusieron las manos aleluya y dice que recibieron la virtud del Espíritu Santo y este hombre cuando vio eso aleluya ya era bautizado pero él se acercó y le dijo yo quiero de eso también le dijo y le ofreció dinero pero ahí estaba Pedro y le dijo aleluya tú crees le dijo verdad el don de Dios se compra con dinero aleluya le dijo mira tu corazón le dijo verdad no es reto delante de Dios y el de amargura mira aleluya ese hombre le dictó lo que le iba a pasar y aquel hombre arrepentido se llegó a ellos y le dijo rogad vosotros al Padre por mí para que nada lo que tú has dicho me acontezca aleluya Dios nos bendiga a nosotros ya somos bautizados verdad que no nos dejamos mover por todo bien verdad y aunque un venga otro verdad evangelio otro profeta aún un ángel creciendo en el cielo sabemos que el Señor es el único que esperamos y la muerte pero si morimos morimos para Cristo y si vivimos vivimos para Cristo veamos tenemos ejemplos hermosos verdad como este varón amados hermanos después que llevó a cabo esa misión dice amados hermanos que se encontró allá en otro lugar también y el ángel le dijo Felipe levántate le dijo verdad desciende le dijo a Jerusalén el camino que desciende al desierto le dijo porque es aquí le dijo verdad un venuco le dijo gobernador de Candaza aleluya el cual es reina de todos los etíopes y es puesto en todos sus negocios le dijo aleluya el Señor sabía que aquel hombre había bajado a aquella fiesta a Jerusalén pero no había aceptado el nombre del Señor y Felipe le dijo aleluya cuando estaba en aquel lugar dice que lo miró y el Espíritu Santo le dijo acércate a ese carro le dijo aleluya porque ese hombre andaba el Espíritu Santo y cuando él se le desacercó a aquel carro dice que él le dio que leía el profeta Isaías y le hizo una pregunta aún entiende lo que lee le dijo aleluya y él le dice cómo entenderé si alguien no me explicara vemos que a ella ya se le explicó ya se le doctrinó ya no viene amos hermanos diciendo aquel día después es que yo no me di cuenta de esto es que a mí no me dijeron ha tenido consejos de sus padres ha tenido consejos de los ancianos y así amos hermanos ella aprendió y dice amos hermanos que aquel hombre dice la palabra del señor que paró su carruaje y le dijo que él súbete le dijo siéntate a mí le dijo aleluya y aquel varón dice que iba leyendo al profeta Isaías y la escritura fue aquella donde dice amos hermanos que como oveja fue llevado como cordero mudo fue llevado delante el que lo trasquilaba y aquí no abrió su boca dice verdad y él sumía si en su juicio fue quitado porque fue quitado de la tierra de los vivientes aleluya y dice aleluya que le preguntó a ese varón y le dijo dime pues de quien habla él le decía verdad de sí mismo de algún otro le dijo ahí ese hombre abrió las puertas de su corazón y comenzó a hablarle del reino de los cielos aleluya y llevan por el camino no sabemos que es tiempo le predicó pero ese hombre va confundido en su corazón porque dice que cuando llegaron a cierto lugar que había agua le dice mira le dice aquí agua le dice que impide que yo sea bautizar pero él le hizo el llamado y le dijo si creyera de todo tu corazón le dijo aleluya bien puedes le dijo y le dijo si creo le dijo verdad que Jesucristo es el hijo de Dios dice que inmediatamente mandaron a parar aquel carro aleluya y descendieron a las aguas aleluya pero ese varón cuando se bautizó hermanos hermanos dice que el espíritu aleluya me da para todo Felipe de él y ese fue me mueve el amor a visitarlo pero si un hermano me llama de otro lugar yo le digo que hasta pido fiado un boleto y me voy a verlo es que es el amor del señor eso es lo que mueve porque ahí dice el señor que nos conoceremos que nos amemos unos con los otros porque el que siembra rencilla ese no es hijo de Dios el que habla es el hermano de su hermano que si aún se quedan en tinieblas Dios nos bendiga a nosotros hermanos guarda el señor hermano bendiga el señor hermano renuevo eso verdad que nos hemos conocido y hemos unido esos lazos de amor hermano Ezequiel Dios le bendiga hermano Moisés a toda su parte hermano aleluya pero vemos que el tiempo transcurre hermano nuestra hermana Cate también tiene palabras hermano queremos oírle también le cedo el tiempo a ella amados hermanos que Jehová le bendiga amén amén al hablar de la razón de Jerusalén decirle a vos que su tiempo es ya cumplido que su pecado fue perdonado que doble de recibir de la mano de Jehová por todos sus pecas vos que clamen el desierto aleluya y enteres al calzado de la soledad de nuestro Dios todo monte y callado y los torcidos se enteres y manifestase la gloria de Jehová aleluya la gloria de Jehová aleluya gloria a Dios vos que diste a vos y yo responde que quieres que diga a vos es que la carne es como hierba y la gloria es como flor del campo aleluya se case la hierba y caese la flor aleluya 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 amuria dios aleluya poderoso eres señor aleluya el señor el señor lo hace gloria a dios el señor lo hace gloria a dios porque el ha quebrantado mi corazón que yo estoy agradecida con el señor porque el ha poderoso es el señor aleluya gloria a dios gloria a dios gracias a dios que siempre cuando necesito de dios está para mi y que la iglesia también los hermanos que el señor les bendiga gloria a dios gloria a dios este me va a ayudar para que yo siga de la yo estoy agradecida con todos ustedes hermanos que vinieron ahora este día porque este día es algo muy especial para mi hermanos y así que el señor les bendiga hermanos por todos los consejos que me han dado gloria a dios aleluya y estas son mis cortas palabras aleluya 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 gracias dice tu sierva señor aleluya aleluya alabanza en el nombre de Jesús aleluya 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 bendito eres padre amén sí señor aleluya 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 amén gloria a dios aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya gloria a dios aleluya 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 gloria a dios aleluya gloria a dios Jesús Cristo, aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya, si señor, usted lo hace maestro, usted lo hace, la espalda al mundo, y el rostro de Cristo, aleluya, como el santo eres señor, yo autorizado de parte de Dios, y como ministro de la palabra del Señor, en esta hermosa hora, aleluya, a mi hermana, Katy Yamilet Arqueta Nadir, en nombre del Padre, aleluya, 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 santo eres señor, a su amor apagado, a sus penas en la cruz, Cose de la tumba, a sus cadenas, que los dos, New is triunfante, vitorioso, a los cielos ha cesado, Y triunfante y victorioso a los cielos ascendió. La salva de Jesucristo, hoy confieso yo en mi fe. Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. En sus almas humillantes a Jesús siguiendo estoy. Y en ti ahora y para siempre en pecado muerto estoy. Y en ti ahora y para el mundo al pecado muerto estoy. Estoy crucificado como más doble día. Ya que estoy resucitado, santa vida me lleva. Ya que estoy resucitado, santa vida me lleva. Y yo quiero consagrarme al que obró mi redención. Y yo quiero consagrarme al que obró mi redención. El Dios de Japón, bendito ese Dios a ver el mar. Gracias a Dios en las horas de este periodo. Por la asistencia que nos ha dado. Aquí está su presencia. No estamos solos, no estamos solos, no estamos solos, aquel que dijo, toda potestad, amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya, adotinando a la gente, amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, adotinando a la gente, amén, aleluya, adotinando a la gente, amén, aleluya, adotinando a la gente, amén, aleluya. Cierta! Gloria a Dios, aleluya! En presencia! Aleluya! Mueve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Cierta! Aleluya! Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, aleluya! ¡Gracias, aleluya! Aquí está, aquí está, ven! ¡Aquí está, presente, sí! ¡Aleluya! Ahí está, aleluya! ¡Gracias, aleluya! ¡Gracias, aleluya! ¡Dijo San Pablo, por tanto teniendo una tan grande nube de testigos! ¡Que nos lo dejemos, dijo! todo el peso del pecado que nos rodea corramos con paciencia gloria a Dios aleluya Jesús aleluya alabando el salvador de la fe en Jesús al mal habiéndole sido propuesto gozo amor a cruz menosprecio la vergüenza y se ha sentado y se ha sentado gloria al Señor aleluya 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 amén aleluya 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 cuando se presentó yo no lo quería baptizar no le dijo Juan tú vienes a mí a mí me es conveniente que tú me baptices aleluya amén hermanos hermanos y el Espíritu Santo la grandía aleluya 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 amén aleluya amén pero no era él el que tiene ya le dije que yo no soy el Cristo amén yo no soy el Cristo yo soy la voz del que esclame que te sirve amén amén el esposo el esposo es el esposo que el amigo está en pie y esta cosa voy a oír las palabras del esposo amén el que viene de arriba el que viene de arriba sobre todo es amén el que te la tierra cómetelo en la sala gloria a Dios a él también a crecer a mí me encuentro adiós yo no me quiero ir de aquí a mí hermano pero dice mi hermano dice mi hermano querido que los toros ya están en la mesa los toros son muertos gloria a Dios amén mi hermano estamos alegres ahí estamos alegres Dios le bendiga Dios le bendiga aleluya Señor le bendiga amén gloria a Dios aleluya aleluya así que hermano Dios los bendiga mi deseo es seguir glorificando a Dios pero ya no pasa y estamos contentos amén gloria a Dios Dios le bendiga por este acto glorioso amén gloria a Dios aleluya así que para que Dios nos lleve también amén 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 gloria a Dios de los cielos gracias de lado gracias de Dios aleluya gracias de Dios